...y algunas experiencias quizás un poco difíciles, pero a través de los golpes en la vida el hombre aprende a madurar, el hombre aprende a hacer mejores cosas, a dar pasos más cerosos. Ustedes que viajan todos los días, ya sea van al sector número uno, al sector número dos, y los que van cerca, es que vuelven, pero de alguna manera hay 10 segundos en la cajeta y en el país. Ustedes, yo espero que los padres les dieran, que Dios los cuide, que Dios los bendiga, pero que ustedes también puedan decirle al Señor, yo quiero dar lo mejor de mí para los niños, porque los niños les esperan este año y quiero compartir lo mejor para ellos. Un abrazo para ustedes, que Dios les diga a quienes tienen un amigo también, cuando quiero. Muchas gracias. Gracias.